Si hay algo que le sobra a Puebla, son lugares mágicos para conocer. Y hoy nos encontramos en uno de ellos, la Ex Hacienda de Chautla, que es considerada única en su tipo porque tiene de todo. Jardines, un lago y una impresionante construcción. La historia de la Ex Hacienda de Chautla se remonta al siglo XVIII cuando se convierte en parte del Marquesado de Selva Nevada, un título nobiliario otorgado por el rey Carlos III a favor de un visconde español y su esposa que se encontraban viviendo en México. Un siglo después pasó a manos del arzobispo de Oaxaca, Eulogio Guilou. Él fue uno de los personajes más influyentes de la Iglesia Católica en México, hablaba más de 15 idiomas y trabajó como traductor de Porfirio Díaz. Finalmente, en 1898, se hizo esta construcción tipo castillo inglés. A pesar de que sufrió daños en algún momento de la historia, hoy se encuentra en muy buen estado y es una de las joyas culturales más importantes de Puebla. La fachada del castillo, que se encuentra al final del lago artificial, decorada con tabiques rojos y torres, la hacen un lugar ideal para fotografiar. De hecho, ha sido escenario de series, novelas, videos musicales y películas. Y después de subir tres niveles, llegamos a la terraza. Desde aquí podemos ver una espectacular vista de toda la ex hacienda. Que sin lugar a duda, es uno de los principales encantos de este lugar. Hoy este lugar está completamente acondicionado para el turismo. Hay mucho que hacer y mucho que ver. La ex hacienda de Chautla se ubica a 8 kilómetros de la ciudad de San Martín Texmelucan sobre la carretera federal Puebla-México y es una buena idea visitarla porque es un lugar hermoso que además está lleno de historia. Gladys Flores, Imagen Noticias, Puebla. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.